Yo quiero conversarte amor, que esta muy triste mi corazón Tu eres mi gran verdad, la que alimenta mi gran pasión Mis besos me hacen sentir, mis ojos que no se fijar Que solo junto a ti, las estrellas puedo alcanzar Ven y dame, dame ese calor, mis manos temblan por tu amor Quiero estar, siempre contigo, no sabrás, ni de sufrir, ni de dolor Tus besos me hacen sentir, mis ojos que no se fijar Que solo junto a ti, las estrellas puedo alcanzar Ven y dame, dame ese calor, mis manos temblan por tu amor Quiero estar, siempre contigo, no sabrás, ni de sufrir, ni de dolor Ven y dame, dame ese calor, mis manos temblan por tu amor Quiero estar, siempre contigo, no sabrás, ni de sufrir, ni de dolor Quiero estar, siempre contigo, no sabrás Quiero estar, siempre contigo, no sabrás, ni de dolor Por tu amor, perdur 야�as, de dolor, no sabrás, ni de dolor Gracias.